Somos 10 equipos, sí, faltan 13. 13 partidos. Faltan 13, faltan todavía unos 4 juegos en la primera parte, que por cierto, el próximo domingo 23 se cumple la fecha límite para las transferencias de jugadores y los cambios que se pueden realizar de importados extranjeros. Así es, ojalá que el equipo pueda mejorar y tener unos mejores resultados porque estamos en una posición sumamente peligrosa. No es la última. Y entonces, en comparación a esto, no solamente el descenso, sino que la liga todavía no cuenta con un método para volver a ceder, ¿verdad? Todavía no hay un método para eso. No, no hay. Eso sería todavía más complicado. Eso es lo más difícil, que todavía no hay el método que nos permita, el proceso que nos permita volver al equipo grande. Yo creo que la liga tiene que solucionar eso. Sí, porque tú no puedes descender si no tienes cómo ascender. No lo veo justo que sí se pueda descender y entonces no haya una manera de ascender otra vez. Yo te voy a decir, mira, yo te voy a decir que lo que pasa. Tú me estás preguntando a mí, no al directivo de Atlético, a mí. Es que yo no tengo problemas para responderte. La liga está tratando de sacar dos equipos. ¿Cuáles? Los dos equipos para quedarse con ocho. No hay una intención de que sea San Francisco, no hay una intención de que sea fulano. Los dos equipos que se han puesto las reglas que se firmaron y todo, van a descender dos. Se van a quedar con ocho. Primero, no es conveniente, porque comenzamos con doce, vamos con diez, vamos a quedar con ocho. Eso significa que la liga cada año va desmejorando. Eso es lo primero. Segundo, el torneo, nueve meses, siete meses y ya vamos en seis meses. O sea, también por ahí hay reglamentaciones internacionales que prácticamente nos solicitan, nos piden que sea más tiempo, pero que dura más tiempo en otros países. Lo que tenemos que salirnos de ese sótano para poder salvarnos. Y ya, si se van dos, bueno, se vayan dos, pero que no seamos nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Si los equipos, aunque no estén bien dentro de la parte técnica, que tengan espacio para mejorar, y están cumpliendo con sus compromisos, no, eso no tiene que ser un problema para la liga. Ahora, cuando tengamos un torneo en la categoría B, en la segunda división, sí, porque entonces merece alguien de la segunda subir a primera. Y ahí es un ejercicio justo. Claro, claro. Pero ahora mismo no hay. Se ve clara entonces esa intención. Aunque comienza la SU-18 el 29 de este mes, y por ahí pudiéramos tener lo que sería una segunda división más adelante. Y ciudades que no tienen equipo que puedan aspirar por ahí, por ese torneo. Así, ojalá que así sea. Y un nombre de Aguas Rosas para una salud hermosa. No vamos a hablar de grandes ligas. Recuerda usted que Aguas Rosas salía a Tenares, kilómetro uno aquí en San Francisco de Macorís, libre de cualquier elemento patógeno, libre de cualquier bacteria, sistema ósmosis. Y nuestro moderno botellón en policarbonato, agua rosa para una salud hermosa. La agua que toman los deportistas. Una muy mala noticia para el equipo de los angelinos de Anaheim. ¿Cuál? Es la salida de Mike Trout, su principal figura y principal figura del béisbol de grandes ligas. Tiene un estirón en la pantorrilla derecha y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. Pero al mismo tiempo indicaron que Trout se perderá entre 6 y 8 semanas desde... A partir de ahora, ¿verdad? De 6 a 8 semanas. Eso viene siendo equivalente a un mes y medio que estará afuera. Mínimo. Sí, mínimo. Del equipo de los angelinos de Anaheim. ¿Sabe que ellos están buscando competir? Aunque no están compitiendo nada. En el oeste, sí, en el oeste de la liga americana. Están a 7 juegos de la primera posición, pero debe ser una baja muy importante para ellos que buscan meterse ahí en la pelea, en esa división oeste de la liga americana. Sí. Ojalá que pueda también Juan Lagares. Yo escribí algo sobre eso. Con la salida de Mike Trout, lamentablemente, nadie quiere que se lesione a nadie. Pero Juan Lagares, que ha sido, si se quiere, muy poco utilizado por Joe Maro, el dirigente de los angelinos. Ha tomado unos 25 turnos en 10 partidos. Eso es muy poco. Anoche solamente tomó un turno. Se ponchó ese turno. Sí. Y no está bateando bien, 200. Pero no puedes tú reclamarle a un joven que apenas está teniendo 25 turnos en un mes y medio. Prácticamente dos meses. Siento que merece más oportunidad, sobre todo por su experiencia. Él debe ganar ese puesto de ser el titular ahora, guante de oro en su récord. Y a ver si es verdad que puede hacer las cosas, tendrá darle su oportunidad. Así es. Ojalá que pueda ganarse ese puesto el dominicano Juan Lagares. Tú sabes que tú mencionabas durante los titulares, hace unos minutos, otro no gire que se lanzó en la jornada de anoche, en el béisbol de Grandes Ligas. Ya van una gran cantidad, apenas en menos de dos meses, Junior, de esta temporada. Y lo tenemos por ahí. Uno con el Musgrove, que a propósito no ha vuelto jamás a ser un pinche tan dominante. También, bueno, ese es el que mejor lució, perdón, todos son no gire, pero ese es el de más estatus, esa es la expresión. Sí, pero nada, el no gire tiene mucho que ver con una temporada, señores, sin quitarles méritos, donde yo no había visto tantos lesionados desde, en un mes y medio hemos tenido tantos lesionados como posiblemente el año pasado en toda la temporada. Eso tiene que ver con el COVID, que cuando tienes el virus, vas a la lista de lesionados, ahora la de contusión. Muchísima gente, por ejemplo, San Diego tiene siete jugadores fuera por COVID y lesión. Los Mets, con el caso de Kevin Pilar, que habían colocado a Conforto, a McNeil, tienen como cinco jugadores fuera también por lesiones. Y eso, los Yankees por el tema del virus y así sucesivamente, demasiada gente. Entonces, ¿qué sucede? Esos lanzadores se inspiran, tienen buen ritmo. Ese no había lanzado siete innings, pero tiró ayer nueve sin permitir hit, solamente dos boletos. Así es, magistral. Pero, ¿viste una jugada que hizo James Candelario? La vi en nuestra página. ¿No fue la jugada final esa? Para concluir el partido. No recuerdo, yo no vi el juego, yo no lo vi, pero vi la jugada en nuestra página de Fiebre Deportiva de Instagram. Un candelazo por tercera base. Sí, el tipo ahí salvando ese juego sin hit, porque duele, duele que se rompa unos giros. Y con una cosa así. Pero bueno, eso es lo más importante que se pudo lograr esta hazaña. Y qué bueno que nosotros pudimos tener la oportunidad. Aquí no hay.